¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla! ¡Raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucionario es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. En 1864, Carlos Marx fundó la primera internacional. Y en su manifiesto señalaba, la emancipación de los trabajadores será la obra de los mismos trabajadores. Fue aquella internacional primera, liderizada sobre todo por Marx y Bakunin. Bueno, y surge en un contexto, conjunto de condiciones, sobre todo, que se daban y especialmente en Europa. Y un movimiento que emergía, pues, la revolución industrial, los movimientos obreros, que tenían mucha fuerza. 25 años después, Engels llama a la segunda internacional. También, sobre todo, a los partidos socialistas y laboristas de Europa. Esa segunda internacional se tocó enfrentar la crisis de la Primera Guerra Mundial. Y de ahí salió dividida y casi que triturada. Se rompió hoy el espíritu internacionalista. Muchos partidos de la segunda internacional apoyaron a su gobierno en la guerra. Y aquello se dividió entre los internacionalistas verdaderos, proletarios y otros que no lo eran. Se dejaron llevar, quizás, por otras situaciones, otras condiciones, opresiones. Luego viene la tercera internacional, 1919, fundada por Lenín. Y, sobre todo, convocada desde el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y que incorporó a casi todos los países comunistas, ¿verdad? Y luego vino todo ese proceso, pudiéramos decir, incluso determinado por el gran peso que tenía la Unión Soviética y el Partido Comunista Soviético. No pocas contradicciones se generaron en este continente. El Che Guevara fue uno de los que comenzó a denunciar desde temprano. Bueno, ya no era tan temprano, ya era 1960 y tanto. Ya el camino soviético se había desviado. Y como vemos, 40 años después no tuvo remedio. Bueno, en esa tercera internacional figuraron nombres, líderes intelectuales de la talla de Gramsci, Clarasetky, José Carlos Mariátegui, Rosa Luxemburgo. Bueno, luego viene Trotsky y funda, pocos años después, la Cuarta Internacional. En 1938 no llegó a convertirse en un movimiento estructurado. Luego muere Trotsky. Han pasado 145 años de la convocatoria a la Primera Internacional. Han pasado 120 años de la convocatoria de Angels a la Segunda Internacional. Han pasado 90 años de la convocatoria de Lenin a la Tercera Internacional. Y 71 años de la convocatoria que hizo Trotsky a la Cuarta Internacional. Yo creo que llegó la hora de que convoquemos a la Quinta Internacional. Yo me atrevo a convocarla, la Quinta Internacional. Así que creo que la tarea de suma urgencia, creo que es una responsabilidad, porque la crisis mundial se acelera. Y es de Bolívar una frase memorable y apropiada. Cuando convocaba a la unidad de los gobiernos de América del Sur, recién independizado de España, él decía, tenemos que unirnos porque el mundo lo acelera todo. Y si nosotros no aceleramos nuestra unidad, ese mundo se viene contra nosotros. Sabemos que con matices, el efecto del nacido en la naturaleza, está llena de matices, es natural, tiene que ser así. No hay manuales, no vamos a hacer aquí el manual que hizo la Unión Soviética, para que todos tenemos que meternos en ese, ¿cómo se llama, carril? No, creo que eso hizo mucho daño al movimiento internacional, revolucionario, socialista. Es decir, empezaron a forzar las ideas, para acomodarlas. Las realidades, producto de decisiones equivocadas. Cuando hay que reconocer a Dios lo que es de Dios, pues ya, César, lo que es del César, el gran aporte que hizo la Unión Soviética a la Cuba revolucionaria, y a muchos otros países de África, de Asia, de América Latina, hay que reconocerlo. No fue la Unión Soviética una desgracia, la desgracia ha sido el imperio yanqui. Una quinta internacional que venga en serio. No podemos dejar eso, solo en manos de un conjunto de gobierno. Y miren que le está hablando a alguien que ejerce funciones de gobierno. No, eso tenemos que llevarlo a las bases populares. Y nada mejor que los partidos, verdaderos partidos de izquierda, para llevarlo a las bases populares e incorporar a los pueblos, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los campesinos y campesinas, a las mujeres, a las juventudes, a los estudiantes, a los militares, a los intelectuales, a todos y a todas, a este proceso. Sin los pueblos no hay nada. ¿Ese es el combustible de la historia? Estamos hablando, por ejemplo, de partidos de izquierda. Pero de izquierda verdadera, es lo que aspiramos. Para mí, por ejemplo, el partido de izquierda hoy tiene que definirse muy bien ante lo que está ocurriendo en el mundo. Así como fracasó el socialismo, el llamado socialismo real, tanto el soviético como el europeo, La tesis socialdemócrata también fracasó. El estado de bienestar, todo aquello. La tercera vía, eso fracasó. Hay que crear algo nuevo. No para que reeditemos cosas que todavía existen, pero que no sirven para lo que, para las empresas que nosotros tenemos por delante. enfrentar al imperialismo y proponer el socialismo como alternativa a los cambios del mundo. Recogiendo la experiencia que viene desde allá, desde 1864, recogiendo todo ese cúmulo, todo ese patrimonio legado a la humanidad, tenemos que alimentarnos porque estamos hablando de un socialismo nuevo, pero siempre decimos para crear algo nuevo tenemos que fundamentarnos en conocimiento acumulado. No vamos a crear algo nuevo de la nada, nada nace de la nada. Y uniendo ese pensamiento a las raíces, en el caso nuestro, indoamericana, como también dice Mariátegui, al pensamiento de nuestros próceres libertadores como Bolívar, San Martín, José Martín, uniendo experiencias al pensamiento de Morazán, de Sandino, de Farabundo, del cristianismo liberador, como Camilo Torres, de Grande, el Che Guevara, Salvador Allende, Manuel Azaen, Eloy Alfaro, los mártires, de Morris Bishop, Jorge Eliezer Gaitán. De pie los esclavos. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena, Nicolás Faruro, conductor... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Ojilla. Bien, estábamos viendo, estábamos iniciando porque vamos a estar con la clase obrera. Está a mi izquierda, mi izquierda, déjeme donde te pusieron. Diva Guzmán, vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores y Trabajores de la Asamblea Nacional de Constituyentes. Está a mi lado derecho, que no es derecha, Mercedes Gutiérrez, constituyentista del sector público y los trabajadores miembros de la Federación Eléctrica. Está Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajores de la Asamblea Nacional Constituyente. Marco Tulio Díaz, presidente de la Federación de la Construcción. Y el camarada Edison Alvarado, que es el presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajores, que el otro día llevaron el regallito desde aquí de La Ojilla. ¿Verdad? Que aquí estamos osca y pendientes. Lo asumimos, camarada. Pendiente, pendiente. No se nos pueden ir las manos con cuatro pendejos. Así es. Bien, hoy vamos a hablar de la clase obrera como eje fundamental para lo que viene. Quiero un comentario inicial, luego le voy a pasar una serie de discursos del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro y qué es lo que vamos a hacer para el 20, pero no solamente para el 20, luego qué es lo que viene para el 21 en adelante. ¿Ok? Empezamos con Diva. Bueno, Mario, ante todo agradecerle la invitación. La clase obrera estrenando este espacio con Mario y el debate que va a estar constantemente con la clase trabajadora. El reto lo hemos asumido desde el momento que la misma Asamblea Nacional Constituyente, en esta mesa tiene puros constituyentes también, convocamos a las elecciones presidenciales en defensa de la democracia. Así hemos denominado a nosotros este despliegue incluso que tiene la constituyente para garantizar que el pueblo venezolano no salga de las niñas y de las riendas que debemos mantener nosotras y nosotros que es la participación. Creo que entramos en una etapa de cara al 20 de mayo de consolidación de esta madurez política sobre cómo dirimir nuestra diferencia. Creo que la elección que está dando la clase trabajadora en este caso de la que representamos los que estamos en esta mesa incluyéndote a ti también porque ser socialista y ser de izquierda sin reconocer a la clase trabajadora como motor fundamental no tendría sentido. Y ahí estamos nosotros pues bregando de cara a garantizar la democracia este 20 de mayo. Mercedes. Bueno, que hoy es un momento sumamente histórico de que la clase obrera esté aquí contigo en este momento tan importante de todo lo que hemos estado haciendo con todas las movilizaciones con la campaña con todo lo que la clase obrera se ha preparado para toda esta batalla. Y creo que es importantísimo como el video que ahora es que viene la lucha ahora es que viene batalla que tenemos que dar los trabajadores y las trabajadoras. Una cosa un comentario ahí rapidito tú que eres del sector eléctrico el día está Monta Domínguez denunciando otros sabotajes ¿cómo se va a organizar la clase obrera dentro del sector eléctrico para evitar este tipo de sabotajes? Yo siempre he dicho que uno tiene que montar su CDR definitivamente. No, y la clase obrera en el sector eléctrico siempre está organizada y de hecho por eso prácticamente cuando ustedes ven que hay algún saboteo ahí mismo inmediatamente los trabajadores están ahí montados arreglando y poniéndole el servicio a todos y hay que buscarlo y hay que a lo interno también tenemos que buscarlos y sacarlos ya definitivamente porque no podemos salir. Yo creo que más es uno hay que meter los precios. Francisco ¿cómo es que tú me dices Francisco? Un patriota bolivariano colega constituyente Mario. Casi que cuando Francisco me dice así yo pienso que tengo un título nobiliario. tienes un título que te ha dado el pueblo venezolano que te eligió como constituyente y ahora eres parte nos eligió yo también soy colega tuyo y ahora somos parte de ese poder magno soberano y potenciario que está acompañando en este tránsito al pueblo venezolano por el camino de la defensa de la democracia que está planteada en este momento por el camino de la defensa del derecho al voto que pretende ser conculcado desde el gobierno de los Estados Unidos de la Norteamérica se han dado lineamientos muy claros que pretenden eliminar las elecciones como vía para dirimir nuestras diferencias políticas quieren llevarnos al camino de la barbarie al camino que justifique una intervención como ellos dicen humanitaria de esas intervenciones humanitarias que acaban con todos los pueblos y que acaban con ciudades completas indistintamente de la forma de como piensen pero bueno al margen de esto Mario quiero decirte que nosotros estamos muy contentos y satisfechos de ver como en todas las demostraciones que está veniendo haciendo nuestro querido compatriota bolivariano trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moro hay cada vez más gente yo no sé si tuviste la de Maturín hoy fue impresionante lo de Maturín fue impresionante hoy si tienen las imágenes de Maturín o de las que tienen de respaldo para que me las ponga un momentico mientras está hablando Francisco bueno porque una cosa que debe tener sufriendo la derecha venezolana es poder constatar que al pueblo venezolano nadie le quita la alegría que al pueblo revolucionario y chavista nadie le quita los ánimos de salir adelante de triunfar de vencer como hemos vencido en todos los retos que se nos ha planteado cierto es que hay que decir que esto no ha sido nada sencillo la guerra económica que ataca directamente al bolsillo del poder adquisitivo de la clase obrera venezolana ha sido cruenta salvaje la inflación criminal como nunca antes se ha manipulado como nunca antes se ha especulado como nunca antes ah bueno esa es la concentración de hoy de maturín bueno y todas las que hemos visto nosotros hemos estado en varias de ellas nosotros participamos por ejemplo en el primero de mayo mire el presidente Nicolás Maduro estaba hablando y todavía estaba llegando gente a la concentración y nosotros así como esto podemos decir que esto es una clara demostración de la claridad política y de la madurez que ha alcanzado el pueblo venezolano que ya no se cala cuentos que tiene perfectamente definido quien ataca al pueblo venezolano y quien lo defiende en este caso el gran defensor es nuestro primer presidente chavista nuestro hermano obrero Nicolás Maduro y buena demostración también este domingo hubo gente todavía en la noche así en el simulacro vimos varios centros donde todavía se repite de nuevo lo que pasó en el simulacro anterior antes de las elecciones correcto que ganamos le dimos una batida a la oposición y se repite de nuevo el mismo proceso la gente metida haciendo el simulacro y aprendiendo para ir a votar esta elección por cierto no tiene tanta complejidad es nada más nosotros estamos llamando desde el partido socialista unido de venezuela a seleccionar todos y desde allí votamos por el presidente y votamos por todos los candidatos hay que aclararle a la gente aquí en caracas va a ser única y exclusivamente para el presidente el proceso va a ser muy rápido en otras habrán para los que van a los consejos legisladores regionales sí exacto los que van diputados son legisladores regionales le dicen diputados regionales y en algunos casos para las autoridades también de los sectores indígenas correcto pero lo que quiero decirte es que nosotros estamos ya preparados hemos venido desencadenando una estrategia donde bueno la compatriota bolivariana y colega constituyente Diva Guzmán es jefa por ejemplo del sector de mujeres trabajadoras no te quiero ni contar porque lo ha visto el país con María León con María León con Blanca y con un grupo de compañeras Anaís Arizmendi y un abrazo y un beso a María León y a Blanca bueno estas mujeres se han ido por ejemplo a desplegarse en todos los organismos del Estado y privados también en las empresas y estamos cumpliendo una orden muy sencilla que nos dio el presidente Maduro el candidato obrero el candidato de la patria que es constituir un comando de campaña Simón Bolívar de la clase obrera en cada entidad de trabajo tú hablabas de los CDR bueno en este momento para la coyuntura es el comando de campaña Simón Bolívar de la clase obrera en cada centro de trabajo pero esto perfectamente va a ser lo que sirva de pivote para quedarse allí como estructura política del partido para los debates que deben seguirse dando después del 20 de mayo tú hablabas de una cosa muy importante que no podemos perder revista los trabajadores y las trabajadoras no estamos solamente convocados para ir a defender la democracia y el derecho al voto el día 20 de mayo tenemos que seguir en las calles el 21, 22, 23 y todos los días que vengan adelante defendiendo producción defendiendo garantía hay que definirlo con mucho gusto eso hay que definirlo me quedo aquí para cortar la cadena hay que definir por qué porque el imperialismo no se va a quedar tranquilo después de la victoria Marco Tulio si Mario bueno buenas noches gracias por la invitación es un compromiso histórico que está asumiendo la clase obrera en estos momentos con un altísimo nivel de conciencia revolucionaria nosotros hemos asumido un legado que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez y estamos claro de que este proceso revolucionario se va a consolidar en el tiempo y que nuestro pueblo día a día va a ir construyendo las bases para ir fortaleciendo ese ataque que ha venido haciendo el imperio con los oligarcas venezolanos y por eso es que cada día tenemos que ir madurando las ideas la creatividad el trabajo la productividad tenemos que ser más eficientes y ahí es donde la clase obrera debe jugar un papel y su rol es el trabajo ser más eficiente cada día para poderle dar ese respaldo que el presidente obrero nos ha llamado a las calles a tomar las calles a tomar las banderas de la revolución para hacer historia para hacer historia y demostrarle al mundo que sólo en revolución puede construirse una paz para el mundo para el universo eso es Venezuela el compañero Ellison Alvarado buenas noches Mario y agradecido por la invitación a tu prestigioso programa y a los televidentes del canal de todos los venezolanos ese video que nos pasaste antes de empezar el programa de nuestro comandante Chávez es un mensaje muy claro hacia nosotros como clase obrera de cuál es el papel protagónico que jugamos en este momento de la revolución bolivariana el papel protagónico que jugó la clase obrera recordemos Mario en el año 2002 cuando el sabotaje petrolero que tenían una representación de la clase obrera en ese momento como era la moribunda CTB y los trabajadores de ese momento conscientes del papel protagónico que jugamos defendimos nuestra constitución y defendimos a nuestro comandante Chávez como único líder de nuestra revolución bolivariana pero con la llegada de nuestro presidente Nicolás Maduro nosotros como trabajadores nos sentimos muy orgullosos porque es un trabajador es un obrero si sabe lo que es cobrar un 15 y un último si sabe lo que es pasar necesidades como trabajador y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos al frente pues no dejarnos demoralizar no dejarnos quitar la esperanza por nuestro proyecto bolivariano porque nosotros estamos conscientes de que la clase obrera bajo un papel fundamental este 20 de mayo nosotros sabemos que Nicolás Maduro nuestro presidente obrero va a ganar las elecciones pero aquí el enemigo no son los candidatos estos los borregos del imperio norteamericano aquí el verdadero enemigo Mario es Estados Unidos la Unión Europea el presidente de Colombia y sus aliados aquí nosotros lo que debemos prepararnos es con esta feroz guerra económica es que papel vamos a jugar nosotros después de las elecciones y donde debemos ponernos en ser más productivos nosotros tenemos que dejar ya de depender de la renta petrolera nosotros tenemos ya de depender de que nos traigan todos de afuera porque ahí donde el presidente Nicolás Maduro nos hace un llamado a los CPT que se conformaron los consejos productivos de los trabajadores se aprobó una ley desde la asamblea nacional constituyente y ahí donde el presidente Nicolás Maduro nos dice a nosotros como trabajador pónganse al frente de ustedes de esta revolución de este gobierno y te lo digo Mario nosotros como trabajadores no vamos a tener una oportunidad de gobernar como la que tenemos ahorita con nuestro presidente Nicolás Maduro bien vamos a vamos a presentar un video hice una especie de de cronología pues con con intervenciones del comandante Chávez intervenciones del presidente Nicolás Maduro sobre la importancia de la clase obrera pero no solamente eso este Francisco yo quisiera que hablemos también de lo que es el enfrentamiento lo que llama Pascualina lo ha dicho más de una vez que es el enfrentamiento de dos modelos un modelo que ha sido acosado de hace muchísimo tiempo al que no se le ha permitido desarrollarse y un modelo que está desgastado ya está en franco declive con una caída desde el año 2008 que no ha podido parar y lo que nos queda pues lo que nos resta también quiero que me hablen desde lo más profundo de las necesidades que tiene ahorita nuestro pueblo y lo que tenemos que hacer como clase obrera lo que tenemos que hacer a favor del pueblo venezolano vamos a ver con vamos a ver el video de discurso entre el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro Rueda de muchas cosas depende el éxito de nuestra revolución y una de ellas de las más importantes el papel de la clase obrera yo saludo por ejemplo la incorporación que ahora se está produciendo de mayor de manera más firme de miles y miles de compatriotas del llamado sector informal de la economía ustedes deben recordar que dentro de la terminología burguesa capitalista a ustedes o a la mayoría de los sectores de la economía llamada informal los llaman pequeños empresarios eso es parte de una estrategia en verdad ustedes no son pequeños empresarios ustedes son trabajadoras y trabajadores de la patria el que tenga el que sea buhonero taxista que maneje un jeep que maneje una mototaxi las peluqueras los peluqueros los mototaxistas los taxistas los abogados que trabajan por cuenta propia son trabajadores son trabajadoras los pescadores los taxistas trabajadores de la playa del turismo son trabajadores ahora en la medida en que ustedes se vayan incorporando incorporando digamos a esta dinámica irán tomando más conciencia de clase ustedes no son patronos o empleadores ustedes son trabajadores y son trabajadoras servidores públicos servidoras del pueblo los trabajadores de la economía informal que son millones son millones son parte esencial de la clase obrera venezolana son la clase obrera parte de la clase obrera ustedes creen que si la burguesía llegara a gobernar a venezuela mantendría por ejemplo la gran misión en amor mayor la gran misión vivienda venezuela ahora ellos lo dicen aquí lo dicen solo que lo tienen escondido como el apellido bolívar pues comienza con la b y termina con la r entonces decía quitémosle la cabeza la b y los pies la r y quedará oliva la paz porque él es la causa de la guerra él es la causa de la tragedia nacional es lo mismo que dicen hoy de nosotros es la misma burguesía apátrida antibolivariana y jalabola de los yanquis para conmemorar en venezuela el primero de mayo como el día de la nueva clase obrera venezolana como el día del socialismo obrero el día del socialismo nuevo el primero de mayo deberíamos llamarlo así día además de los trabajadores día del socialismo porque el socialismo sin trabajadores sería igual a nada sería igual a cero proletario trabajadores trabajadoras ustedes deben ser el alma del nuevo socialismo del siglo 21 venezolano y más allá en el mundo nuevo que están haciendo aprovecho este día de alegría y de pasión obrera y patria para llamar a todos y a todas a que incrementemos nuestra voluntad y nuestro compromiso de lucha contra la corrupción esté donde esté y escóndase donde se esconda y enmascarese como se enmascare la corrupción en Venezuela ha sido un cáncer que penetró todos los estamentos no sólo los gobiernos también los sindicatos también los sectores privados también distintos sectores populares penetró las universidades penetró las fuerzas armadas de donde yo vengo y conozco miles de cuentos de cuánta corrupción había cuánta corrupción hubo Miraflores era una casa de negocios para el enriquecimiento individual personal y de pequeños grupos y mafia ha cambiado la situación en 10 años pero falta un trecho largo por recorrer por eso digo comprometámonos todas y todos en esa lucha las tres R revisión permanente rectificación permanente y reimpulso permanente de la revolución moral la revolución espiritual la revolución ética la revolución de las luces la revolución del espíritu y los trabajadores tienen que sentir en el palpitar de su corazón el compromiso con todo el pueblo con toda la revolución en estos 12 años cuántas batallas ha dado la clase obrera junto al pueblo junto al pueblo civil y el pueblo militar y aprovecho para saludar desde aquí también a los trabajadores uniformados de la patria los soldados de la patria que son también insignes trabajadores y trabajadoras cuántas batallas hemos dado en estos 12 años contra esta apátrida la burguesía venezolana cuántas batallas hemos dado contra el imperialismo y sus lacayos y en esas batallas el pueblo venezolano la clase obrera venezolana ha logrado derrotar una y otra y otra y otra vez los empeños imperiales y burgueses para derrocar la revolución bolivariana vengo de los debates profundos de las asambleas sindicales estudiantiles obreras barriales somos hijos del más grande demócrata de la historia de la patria nuestro comandante Hugo Chávez el gran refundador de la democracia somos una generación de hombres y mujeres forjados en el debate de ideas en la lucha de calle hemos enfrentado todo y no queremos una guerra civil yo no quiero una guerra civil ahora queden en la mano de ustedes por eso lo dije en estos días les voy a entregar el poder a ustedes clase obrera les entrego el poder que me dio Chávez y que me dio la patria se los entrego a ustedes vayan a ganar la batalla por la paz por la soberanía y por la vida de la patria la victoria nos pertenece que viva el poder constituyente originario que viva la asamblea nacional popular que viva la clase obrera yo si creo que la clase obrera cuando se plantea las grandes luchas se pone a la altura de las exigencias históricas y las circunstancias hoy no estamos a la altura todavía y lo digo hoy no tenemos la suficiente conciencia del daño que le está haciendo la oligarquía a la economía del pueblo no creo que haya la suficiente conciencia así lo creo a veces nos dejamos llevar todavía por otros temas por otras circunstancias y a veces no vemos la cara del monstruo que se plantea destruir la economía irritar al pueblo para acabar con la revolución socialista bolivariana de Venezuela el día de ayer como siempre la revolución ha hecho única y exclusivamente la revolución para defender a los trabajadores de la patria frente a las mafias económicas tomé la decisión de un aumento del 95% del ingreso integral de los trabajadores y de todas las tablas salariales de los trabajadores públicos hoy el candidato de la oligarquía Henry Falcón Henry Falcón Henry Falcón anunció que si él gana la presidencia de la república va a votar a los trabajadores públicos actuales para meter los trabajadores de él hace días anunció que le entregaría la economía al fondo monetario internacional la clase obrera permitiría algo como eso Henry Falcón anunció hace tres días que si él llega a la presidencia de la república eliminará el carnet de la patria ¿cómo le responderían ustedes? ¿cuál consigna le gritarían? ya lo decía José Martí el gran cubano nuestro americano el gran Martí lo dijo oigamos a Martí cuando dijo el problema verdadero de una revolución él dijo el problema verdadero de la emancipación de la independencia es no el cambio de forma sino el cambio del espíritu ahí está el dilema más profundo de una revolución verdadera el cambio del espíritu del espíritu individual del espíritu colectivo yo siento hermanos y hermanas que lo vamos logrando no lo hemos logrado ojo tenemos que arreciar la marcha redoblar el paso en profundidad cada uno de ustedes cada uno de ustedes la juventud yo llamo a la juventud que no se deje contaminar por los vicios del pasado que están vivos por los vicios del capitalismo los vicios del egoísmo los vicios del enriquecimiento o las ansias de enriquecimiento personal la mercantilización de todo la cosificación de la vida pongamos de nosotros lo mejor del ser humano el verdadero espíritu humano y el espíritu humano es aquel que llevó a Cristo a la cruz pero también lo llevó a la inmortalidad a ser una luz eterna que brille por todas partes el espíritu humano verdadero es el que llevó al caraqueño infinito Simón Bolívar a morir cual Cristo en Santa Marta pero lo convirtió en luz eterna del pueblo de Venezuela y de los pueblos de nuestra América ese es el espíritu el espíritu socialista pues el espíritu socialista que debe encarnar en nosotros que debe hacerse carne que debe hacerse nervios músculos debe hacerse calle edificio árbol concreción vital de la existencia de un pueblo antes de darle la palabra aquí a los camaradas quiero aclarar algo a un bolsa que anda por twitter y otros bolsas más pues que andan por twitter hablando sobre el supuesto allanamiento a Julio Escalona eso no fue así Julio Escalona escribió un artículo sobre el allanamiento que se hizo a los verdes te acuerdas y ustedes recuerdan porque fue el allanamiento a los verdes fue porque ahí estaba metido una célula de terroristas que fueron sacados de allí así que no como siempre salen los bolsas tratando de ver de donde aprovechan y no han podido ni van a poder seguir manipulando ni siquiera voy a mencionar al sujeto que en twitter se puso a decir que pobrecito este Julio Escalona no Julio Escalona es un camarada guerrillero comandante guerrillero y revolucionario un abrazo desde aquí bien empezamos contigo Diva tiene tema si el comentario sobre lo que acabamos de ver del comandante en la compilación de lo que es precisamente el papel de la clase obrera en este momento y nosotros lo combinamos con el primer video que tu nos mostrabas llamado la primera segunda tercera cuarta y quinta internacional que hace el comandante Chávez y nos dibujamos bueno que debemos hacer la clase obrera en este momento y tenemos un reto transformar la economía transformar el modelo económico pero pensándonos en el ejercicio de esta quinta internacional yo creo que la cosmovisión el reto que nos pone el comandante es la transformación del sujeto social de la cultura de las relaciones ahí en este proceso como lo comentaba Francisco de encontrarnos con las mujeres trabajadoras de encontrarnos constantemente con la clase nosotras estamos plenamente convencidas de que efectivamente si no hacemos una sacudida a nuestro comportamiento humano si no sinceramos también cuál es esta conducta prendida esta cultura esto que nos meten en la cabeza esto que nos hace aliarnos inconscientemente al enemigo fortalecer el enemigo yo creo que ahí estaríamos perdidos la tarea fundamental y así lo explicaba Marx Marx nos hablaba de la revolución en lo político nosotros podemos reconocer en Chávez en estos 18 años de revolución un proceso de transformación en la participación política en lo que es el poder político en manos lo que era la burguesía y ahora en las clases populares en las clases obreras hoy con un presidente obrero la revolución económica que es un reto que aún no hemos superado y ahí el ejercicio de la autocrítica yo traje incluso este material que nos regaló el presidente el buen gobierno aquí hay muchas respuestas a lo que espera el pueblo que se haga y hay que revisarlo hay que revisarlo porque ya el presidente ha dado unas orientaciones y uno de los grandes retos en donde la clase obrera tenemos que asumir la vanguardia ya Francisco lo anunciaba nuestra participación en el partido en el partido Pesú en nuestro partido en el partido político para poder planificar y pensarnos cuál va a ser el papel en la transformación cultural una cultura política que nos lleva a la democracia pero cómo es la convivencia cómo es la relación de nosotros entre las instituciones porque eso supone un reto de lo que nos pedía el presidente Maduro el 30 de abril cuando anunció el aumento salarial tenemos que transformar darle un vuelco a todo lo que es el proceso de dirección dentro de la institución y eso parte precisamente por rescatar esa revolución de la que nos hablaba Mar la revolución en lo cultural ahí es el papel que juega fundamentalmente la constituyente en este proceso de transformación de las bases jurídicas y ahí esa es la esencia de lo que nosotros estamos debatiendo el debate que convocamos a toda la clase obrera para pensarse en el momento histórico no es solamente reconocerse como obrero que transforma sino además como sujeto político que también decide e incide en la dirección política de este proyecto país Mercedes si, fíjese yo creo que también nosotros tenemos que pensar cómo vamos a hacer para combatir todo esto de que lo que nos está golpeando a los trabajadores con lo que tiene que ver con los salarios el de que no todo lo que hace el presidente para que el trabajador le pueda alcanzar su salario y que con esta guerra y con estos hachaqueros con toda esta gente que está golpeando a nuestros trabajadores y a todo el pueblo en general nosotros tenemos que buscar cómo vamos a atacar todos estos temas que que son tan duros porque oye yo cada vez que hablo con con los compañeros trabajadores que me dicen oye que las herramientas cómo hacemos con las herramientas cómo hacemos con los con los utensilios también de trabajo ese tipo de cosas que nosotros día a día estamos con los trabajadores no es no ha sido fácil pues y el de que tú ves un trabajador que a pesar de todo con toda esa esa problemática que tenemos tú lo ves con aquellas alegrías con con lo que sea con lo mínimo que sea pero trabajan y hacen y recuperan todo lo que es el el servicio hablando del sector del sector eléctrico que no que es un es un problema también para el sector eléctrico porque casi todos los equipos son también vienen de afuera entonces cómo hacer nosotros aquí para que eso nosotros nos sigamos dependiendo también de de materiales o equipos de que traigan de afuera podemos hacerlo aquí pero nosotros tenemos la mano perdón la materia prima sí por eso precisamente y tenemos que tener también este nuestra gente preparada nuestro técnico que tenemos uno de los retos ahora después del 21 que es la evitar ya la la importación hacer la transformación nosotros tenemos que agarrar y empezar a producir Marco Tulio sí justamente tú acabas de decir a partir del 21 de mayo creo que la clase obrera debe jugar un papel fundamental no solamente en el trabajo que ocupa cada uno cada una de ellas sino en el rol protagónico y en las tareas específicas que se requieren dentro de la revolución y la gestión de nuestro gobierno o sea dándole acompañamiento a la gestión de nuestro ejecutivo nacional de nuestros ministros nuestros alcaldes gobernadoras gobernadores o sea todo el equipo político debe tener un acompañamiento junto a nuestras fuerzas armadas la unión cívico militar nosotros creemos que debemos prepararnos para prepararnos no solamente para la defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia sino prepararnos para ese reto de la producción de lograr asumir con una conducta ejemplar el empoderamiento de nuestras empresas ponerlas en el funcionamiento y en la producción necesaria para darle verdaderamente resultados a una economía productiva y para eso nuestra herramienta que tenemos ya cifrada en una nueva ley la ley de los consejos productivos de trabajadores que es una ley que va a empoderar a la clase trabajadora a la juventud obrera a la mujer a nuestras milicias milicias obreras nuestros cuerpos combatientes nuestras comunidades organizadas un mayor nivel de organización debe tener la clase obrera debemos pasar de lo teórico a la práctica a la práctica irnos a las calles irnos a nuestras comunidades ir a ver realmente las necesidades del pueblo y por eso el presidente Nicolás Maduro nos ha convocado a movilizarnos a estar organizados en las calles en cada una de nuestras empresas fábricas obras, instituciones espacios para el poder para que la clase obrera verdaderamente juegue un papel en la transformación del Estado en esa nueva construcción en esa construcción del socialismo que hoy requiere el pueblo y por eso nosotros cada día desde los espacios desde la central bolivariana vamos a tener ese mayor comportamiento no solamente para los que nos identificamos con la revolución Mario nosotros tenemos que jugar un papel de ir a captar de ir a orientar de ir a lograr la unidad de nuestros trabajadores de una manera u otra de como piensen nosotros tenemos esa tarea o sea la tarea de lograr la mayor organización de nuestro pueblo de nuestros trabajadores y trabajadoras somos 14 millones de trabajadores que hacemos vida en este país y nosotros creemos que tenemos la capacidad y primero la honestidad de lo que somos cada uno en su sector tiene un liderazgo tiene unas tareas que cumplir con la patria con el pueblo y con el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez eso le debemos todavía a nuestro comandante eterno y eso siempre nos lo pidió mayor organización y mayor eficiencia en lo que hacemos y por eso el presidente obrero Nicolás Maduro hay veces nos fustiga con la verdad con la verdad de que tenemos que ser mejor de lo que somos no hablarlo de la boca sino ir a la práctica ir a la práctica con nuestro pueblo Edis voy a dejar Francisco al final porque vamos a hablar de al final sobre todo partiendo de la base de lo que está sintiendo nuestro pueblo que ha identificado al enemigo efectivamente pero que necesita ser acompañado y necesita no solamente ser acompañado en lo moral sino en lo material pues en el trabajo que vamos a hacer yo te dejo al final a ti Francisco este Edis bueno Mario yo digo que nosotros como clase obrera es un tema como lo dije de conciencia y de formación política también sabemos que tenemos fallas tenemos problemas y eso hay que reconocerlo comandante Chávez decía debemos ser críticos y autocríticos muchas veces se entiende que el dirigente sindical es un dirigente sindical que está pendiente de trancar una empresa de no producir de discutir un contrato colectivo no nosotros en estos cinco años de guerra económica que hemos tenido aquí ha adquirido un nivel de conciencia la clase obrera Mario donde a pesar de esta guerra económica nosotros tenemos y ponemos por encima primero nuestra patria nuestra democracia ya nosotros como trabajadores determinamos cuál es el enemigo el verdadero enemigo aquí es el imperio son sus lacayos son sus aliados y nosotros como trabajadores nos pudimos dar cuenta el primero de mayo donde marchamos y tú no viste una pancarta donde decía contrato colectivo ya aumento salarial no es un tema de conciencia pero que hace falta sobre eso como somos más productivos como nosotros desde por lo menos desde el metro producimos nuestras propias escaleras mecánicas producimos nuestras propias herramientas nuestras propias piezas nuestras propias partes ahí donde el presidente Nicolás Maduro nos llama a nosotros los trabajadores que debemos tomar la vanguardia el comandante Chávez lo decía el punto y círculo más allá del día a día como un dirigente sindical le discutí una convención colectiva de una comisión cuál es el trabajo que debo hacer yo con las comunidades aledañas a la empresa cuáles son los proyectos que nosotros de cada empresa vamos a discutir con las comunidades para defender ese proyecto porque si nosotros hacemos una comparación los logros alcanzados en 19 años de revolución que hemos tenido la clase obrera no lo obtuvo cuando esa derecha gobernó durante 40 años ponemos un ejemplo sobre la protección del salario el presidente Nicolás Maduro dio el aumento en revolución el número 44 de los cuales 22 dio el presidente Nicolás Maduro en apenas 5 años y la derecha en 40 años Mario solamente 9 ajustes salariales pero también tenemos que reconocer lo que hizo nuestro gigante dijo Rafael Chávez fría en el año 2013 cuando la ley orgánica del trabajo cuando él reconoce las prestaciones sociales que fueron robadas por el gobierno de la cuarta república y con CTV y con fe de cámara en el año 1997 ¿quién fue el primer trabajador socialista y defensor de los derechos de los trabajadores? nuestro comandante Chávez que quedó plasmado en la ley una deuda que se lo robó el gobierno hay otra deuda que la cumplió fue el presidente Nicolás Maduro venía ya venía ya desde tiempo cumpliéndose con el comandante Chávez que fue el 100% pensiones lo que pasa es que nosotros Mario en la cuarta las pensiones eran de miseria no cacaríamos no cacaríamos las cosas yo te pongo un ejemplo Francisco nosotros en el metro Mario en el año 2000 éramos 3200 trabajadores ahorita somos casi 11.000 trabajadores con los pensionados pero eso se debe a que a que gracias a Chávez gracias a la revolución boliviana tenemos Metro Los Teques tenemos Metro Cable San Agustín tenemos Cable Trenpetares tenemos Ezequiel Zamora tenemos Metro Cable Mariche y tenemos las rutas de Metro U hacia las zonas más populares esas son las cosas que debemos hablar los trabajadores de los logros alcanzados en revolución que hemos hecho a nivel de la construcción que hemos hecho a nivel de salud muchas críticas en contra de los trabajadores del metro y los trabajadores del metro tienen que tomar como ley primero la defensa de la empresa y yo lo digo como institución que tiene que ver con la soberanía el tema de los sabotajes que en contra del metro el tema de los que meten allí a que tiren su discurso a que agiten pero lo hemos demostrado Mario lo que pasa es que es un proceso como lo decía García Ponce nuestra revolución es un proceso de transformación Chávez lo decía o inventamos o erramos nosotros estamos en ese proceso de transformación política y lo hemos demostrado Mario que uno de los trabajadores que han sido más agredidos en los últimos cinco años han sido los trabajadores del metro nos quemaron unidades de Metrobús nos quemaron un compañero trabajador por cumplir con su deber agredido a mujeres estaciones y que dimos nosotros el metro no se paró ni se parará porque el metro hay un empoderamiento de la clase obrera hay que hay sus trabajadores que no creen en estos proyectos pero son beneficiados gracias a la revolución bolivariana como lo dices tú con su caja clara con la misión vivienda con su contrato colectivo que en apenas 19 años revolución ya hemos discutido cinco contratos colectivos entonces ahí lo que yo digo Mario es conciencia y más conciencia antes los contratos colectivos les estaban ahora no morir ahora el primer sindicalista del presidente Nicolás Maduro está por encima de nosotros con los aumentos salarial que ha hecho de esta herramienta un mecanismo para tener acceso al gran contrato colectivo que tiene la revolución bolivariana con el pueblo venezolano que ahora le llegan de forma directa gracias a esa iniciativa del compatriota bolivariano trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros de poner esto en la calle sin intermediario que lo piensa eliminar falsón bueno yo no sé de dónde qué asesor le recomendaría semejante torpeza yo te quiero decir nosotros somos vehementes en la defensa de nuestros derechos eso lo aprendemos desde chiquito cuando somos sindicalistas pero oye el pueblo venezolano completo desde que Chávez le enseñó a defender su revolución su constitución primero que fue la primera oferta electoral del entonces comandante candidato Hugo Rafael Chávez Fría bueno aquí ahora nosotros no vamos a permitir que nos quiten ni una sola de nuestras conquistas y lo que es más importante todavía vamos a defender a seguir defendiendo el derecho que tenemos a seguir avanzando en revolución y en la construcción del socialismo yo quería comenzar por decirte sobre lo que tú planteabas bueno primero que lo decía Marco Tulio Diva Mercedes esta campaña tiene que ser para nosotros una campaña profundamente pedagógica Mercedes decía Edison nosotros tenemos que estar en los centros de trabajo con nuestros hermanos y nuestras hermanas de cerquita sabiendo cuánto les cuesta conseguir y tener acceso a bienes de consumo masivo y de primera necesidad y después explicándole por qué tiene tal dificultad para tener acceso a esos bienes de consumo y de primera necesidad quien anda por el mundo atacando sin discriminación porque no es un ataque ni siquiera contra los chavistas es un ataque contra todos los venezolanos y venezolanas quien está promoviendo que se bloqueen las finanzas como han sido bloqueadas por el sistema financiero ortodoxo tradicional y al calor de lo cual ha surgido una gran alternativa una nueva demostración de sagacidad política del presidente obrero el presidente pueblo Nicolás Maduro Moro me refiero al Petro pero bueno lo que quería decirte es que esta campaña la carga pedagógica que tiene que tener para nosotros los que somos parte de esta clase obrera tiene que ser total y absoluta aquí nadie tiene que dudar sobre dónde está el que ataca el poder adquisitivo y el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras nadie tiene que dudar aquí por ejemplo cuáles son los candidatos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial ellos mismos lo dicen miren eso también es una gran ahí están las definiciones eso se parece mucho ahí están las definiciones de los modelos claro pero cuando un candidato dice que va a eliminar esto bueno comete una gran torpeza y cuando dice que va a traer para acá al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que está diciendo que va a volver a privatizar todas las empresas básicas de Guayana por ejemplo que va a regalar precios de gallina flaca a la electricidad por ejemplo que va de nuevo a ir a propender a entregar todo a privatizar la salud a eliminar el seguro social a eliminar otra vez la retroactividad de las prestaciones sociales a eliminar el banco central eliminar el banco central con la dolarización y quitarnos nuestra soberanía en términos monetarios entonces eso a lo mejor años atrás a un pueblo confundido podían edulcorárselo e inocularse lo dijera Eric Rodríguez pero nosotros ya en estos niveles y a estas alturas y después de haber pasado un proceso de aprendizaje político tan intenso como el que nos llevó adelante con el comandante Chávez ya no es sencillo entonces nosotros tenemos que tener eso claramente identificado y nuestros compañeros y compañeras de trabajo que son los hermanos con los que compartimos en nuestras fábricas también tienen que saberlo para que juntos podamos luchar y orientar todas nuestras fuerzas precisamente hacia no retroceder porque Edison dijo que hubo nueve contratos durante todo la cuarta nueve aumentos salariales de salario mínimo durante la cuarta república le faltó decir que hubo un periodo de congelación de sueldos y salarios ordenado por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial les faltó decir que también hubo una rebaja de sueldo en la cuarta república no solamente no aumentaban los sueldos sino que también los rebajaban por decreto presidencial y bueno nosotros eso lo tenemos que tener muy de cerca eso no se nos puede pasar de vista eso hay que decir a nuestros hermanos en la fábrica para que los que ya tenemos cierto tiempito lo vamos a recordar con claridad cuando andábamos en la calle bueno cuáles eran las consignas en las marchas de los primeros de mayo antes eran contra el gobierno palo contra el gobierno que le negaba derecho a los trabajadores y las trabajadoras ahora este primero de mayo que fuimos por millones mucha gente desfiló en sus estados ¿dónde está la CTB? desapareció ya la CTB no existe como representación pero a los jóvenes como Diva por ejemplo que es una mujer joven trabajadora que está muy bien formada bueno ahí a los jóvenes también hay que ir a echar cuento de qué pasaba aquí en la cuarta república cuántos sindicalistas eran presos cuántos sindicalistas eventualmente desaparecían y cuántas veces se lograba establecer los aprendices esos semiesclavos neoesclavos que tenía aquí de acuerdo a las leyes que imponía de nuevo esto lo tenemos que machucar si en veces el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que le escribió la propuesta si se le puede llamar así económica a los candidatos de la derecha entonces ellos con sus candidatos de derecha no sé a dónde van a llegar nosotros con nuestro candidato obrero vamos a buscar más de 10 millones de votos para que venga el presidente reelecto con la mano de hierro de la cual habló el comandante Chávez y aplaste a todos los grupos económicos y oligárquicos de este país que insisten en la peregrina idea de arrodillarnos y de ponernos de nuevo en condición de patrio trasero a las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica esa es la tarea que nosotros tenemos es muy fácil yo creo que es muy fácil porque todo el mundo en su sano juicio va a poder entender con claridad y con rapidez de qué se trata la confrontación entre los dos modelos hermano qué es lo que plantean los gobiernos que son dirigidos títeres del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial y qué se ha planteado y qué se ha alcanzado en revolución más allá de eso yo siempre digo qué estamos por alcanzar porque es que cuando aquí nosotros logremos la emancipación definitiva entonces seremos definitivamente el mal ejemplo que nos quieren los Estados Unidos Norteamérica para el resto de nuestros hermanos de este lugar de este lado del mundo donde vivimos nosotros yo quiero aclarar algo nos vamos a ir a un corte y a regreso vamos que viene para después del 21 primero primero la batalla la batalla nuestra hasta el 20 es por la consecución de los 10 millones de votos o más ¿verdad? para poder consolidar consolidar por lo menos para taparle la boca más de uno aquí y segundo que viene para el 21 porque la batalla intensa va a ser a partir de 21 dura para poder rescatar la economía o sea y transformarla transformarla hacia la producción ahora yo quería agregar algo Macri acaba de devaluar nuevamente el peso argentino y de paso es despreciado por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial acaban incluso de desecharlo y le echa la culpa todavía a Cristina más de un millón de trabajadores despedidos por otra vez tratar de reeditar las medidas neoliberales ojo así es ¿está bien? eso es lo que nosotros vamos a ofrecer los servicios bajar los sueldos de los trabajadores y echarlos por la calle por los miles y eso es lo que tenemos que evitar aquí mire la revolución en este momento viene va a hacer una encrucijada que es interesantísima yo decía el otro día que ni siquiera es lo peligroso es lo interesante que se ha puesto la cosa ok vamos a un corte y regresamos continuamos bien después del 21 primero la operación manos de papel que ha venido haciendo un trabajo excelente nuestro fiscal general un abrazo desde acá que también ha venido haciendo un trabajo excelente como como viene la clase obrera hacia una digamos radicalización e intensificación de la revolución hay una hay una una campaña que yo tengo una vez y que la quiero retomar que es el orgullo de ser chavista el orgullo de vestirse de rojo y el orgullo de ser revolucionario chavista verdad uno no tiene por qué salir a la calle a tener temor mucho menos no señor o que hace callado ante el no señor con razones la confrontación se da con razones nosotros tenemos tenemos más argumentos tenemos mejores argumentos que lo que pueda que lo que pueda tener la la derecha y la ultra derecha sobre todo Diva bueno Mario este y no es la opinión solo de Diva yo creo que si hay si tenemos una clase obrera consciente que precisamente nuestro papel de dirigente de asumir liderazgo nos dice qué hacer después del 21 de mayo y en eso andamos con todo el pueblo creo que día a día nosotros visibilizamos un camino bien claro quien lleva el timón el presidente obrero nos ha dado ya las pautas entre línea quien respete al presidente puede entender el mensaje que nos vive dando a diario porque aparte eso es un juego también de intento de desmoralizar nuestros liderazgos y nosotros estamos plenamente confiados y convencidos que el presidente está muy claro y que nos ha dado todas las estrategias para salir adelante en este juego de contradicciones en el que nos metieron estamos claros de cuál es el proceso de guerra económica en el que nos metieron pero el papel de la clase obrera en esta etapa después de 21 nosotros imaginamos a la clase obrera como el gran ejército obrero si tenemos un líder que estamos en plena guerra y tenemos un comandante en jefe nuestro papel es de ejército obrero y parte de los grandes retos es tener claro la diferencia entre el modelo que confrontamos modelo capitalista que nos ha culturizado en torno al consumismo y nosotros como ejército obrero tenemos el reto de reorganizar todo lo que es la producción de este país planificar la producción lo que distingue el modelo socialista del capitalista ordenar ordenar las fuerzas productivas el presidente Nicolás vive diciéndonos y vuelvo a citar todo lo que es el compilado a sus discursos lo que debemos hacer en torno a la economía pero la autoridad el ejercicio consciente que asume el papel de la clase trabajadora es lo que nos está faltando yo creo que después del 20 de mayo al 21 la clase obrera nosotras y nosotros tenemos que tener una serie de planes bien pensaditos construidos con el presidente obrero yo creo que en eso es lo que estamos precisamente todas y todos trabajando si tenemos una base jurídica ahorita acabamos nosotros de aprobar una ley de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que nos pone como reto ponernos al frente de la contraloría de la planificación de la garantía de la distribución de lo que se produce ahí tenemos unas herramientas que hemos venido entregando nosotros estamos haciendo estamos actuando y en ese ejercicio de actuar hay algo que todavía nos falta falta algo Chávez cuando presentó la propuesta de reforma siempre decía aquí falta algo y en ese nos falta algo yo creo que es que hay que aviver el espíritu creer en nosotros mismos porque nos han intentado desmoralizar nos han intentado configurar ante el mundo con este juego de las migraciones con este juego del discurso político de construir lo que es la moral revolucionaria de tratar de vilipendiarla nosotros llamamos por supuesto a las mujeres y a los hombres sobre todo a la juventud la política de chamba juvenil que es bueno traerla porque es la generación de relevo de la fuerza obrera ha sido clave fundamental para que nosotros remoralicemos y estimulemos nuestro papel en la historia aquí hay esperanza porque la juventud que formó Chávez es consciente de su papel que tiene que jugar en la reactivación del aparato productivo y ahí bueno somos los aliados fundamentales las mujeres los jóvenes la clase obrera del presidente obrero nuestro papel el 21 de mayo es convertirnos en un verdadero ejército obrero y que el comandante jefe es el que nos va a decir a nosotros precisamente las pautas que vamos a seguir y estar dispuestas y dispuestos todos a seguir y a cumplir las órdenes eso es nuestro papel Mercedes si fíjate que nosotros cuando vemos en las comunidades esa fuerza que han tenido ahorita con los CLAS nosotros decimos oye que importante ha sido esa organización en nuestro pueblo y que ahora también tenemos que tenerla con los CPT que lo tenemos que hacer en cada una de nuestras fábricas que eso nos va a dar la fuerza que necesitan nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras para moralizarlo para que la gente sienta esa fuerza como dices tú que oye hemos perdido el rojo que nos han tratado de meter de que oye no sigamos con el nos parcelaron si tratando de dibujarnos como chavistas yo digo que es al contrario yo creo que la fuerza si la hay y siempre van a estar allí y que hay como algo interno hay algo que quiero aclarar nosotros cuando yo hablo de ese tipo de trabajo estoy hablando desde que cada quien aquí en este país tiene derecho de tener la ideología que le dé la gana pero hay una fuerza mayoritaria que está presente en la calle el chavismo está hoy más vivo que nunca y con Chávez más vivo que nunca entonces nosotros no tenemos por qué primero porque nos parcelen pues nos digan tú no pasas para acá tú no entras aquí para eso está la ley de 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 odio contra el odio nosotros tenemos que poner en práctica esa ley una persona que salga y en pleno aeropuerto en plena calle hasta que un chavista tiene que ir presa claro tiene que o sea tiene que pagar las consecuencias de lo que es la brutalidad yo le dije el otro día lo puse hasta en el en el en el en el whatsapp definitivamente los que somos de izquierda somos más inteligentes que los de delito eso es continuo sí bueno fíjate que el el primero de mayo unos compañeros de de Bolívar unos compañeros de Bolívar en un restaurante los persiguieron y los trataron de sacar y los golpearon que fueron los compañeros de de Sidor de y de Alcaza creo que era que este los golpearon y y trataron de de ver cómo hacían para que tratando es que no 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 siguieran allí en ese restaurante porque eran chavistas entonces ese tipo ese tipo de cosas que es lo que nosotros decimos y por qué no porque ustedes van a seguir agrediendo y es lo que nosotros tenemos que otra vez este fortalecer ¿no? porque han tratado de que en nuestras empresas cuando nos catalogan que allá están los chavistas ¿no? ahorita hay más fuerza hay más fuerza y yo lo digo que cada vez que que nos dicen allá están los chavistas más se suman este trabajadores porque dicen que es la única fuerza que ha habido en Venezuela que garantiza el la 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 moral la ese amor que le tenemos nosotros como como le decíamos nosotros a nuestro comandante eterno que es la moral que nos da el ser chavista y por eso ahora más que nunca decimos que Chávez va a seguir allí y yo en estos momentos que uno a veces y ve y todos los discursos de Chávez uno dice con tantos recuerdos que nosotros nos traen a la memoria de nuestro comandante cada vez que lo vemos decimos Chávez va a seguir Chávez va a ser eterno Chávez es nuestro corazón Chávez este es nuestra fuerza y con nuestro hermano Nicolás ustedes van a ver que este nuestro nuestro país va a ser próspero que va a ser eso lo que nosotros siempre hemos querido Venezuela una Venezuela rica con todo lo que tenemos y que vamos a ser el país más bueno más bello y próspero que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Frías por cierto que ahí estuvimos ya hicimos convenio con el Mario con la con el el Humboldt el Humboldt Marco Tulio sí Mario a partir del 21 de mayo una clase obrera moralizada después de esa contundente victoria que vamos a tener el 20 de mayo nosotros creemos que la clase obrera debe pasar por un un reimpulso un reimpulso para asumir el compromiso que nos viene en primer lugar una clase obrera preparada consciente de la grandísima responsabilidad que tiene en defender el derecho a la paz a la estabilidad laboral a la estabilidad de una economía productiva diversificada que nos permita consolidar el proceso revolucionario que nos permita llenar de esperanza a nuestro pueblo a nuestros trabajadores nuestras trabajadoras ejemplo pongo yo hemos alcanzado ya más de 2 millones de viviendas construidas en 7 años por nuestras fuerzas obreras por nuestro gobierno perdón Mercoturio ¿sabes que eso es mayor al plan Marshall? sí sí que decirlo claro no hay ningún país ningún país en el mundo en el mundo que haya hecho hermanos todos hermanos que hayan hecho más de 2 millones de viviendas está en poco tiempo iba a complementar justamente lo que tú acabas de decir y no solamente eso de haber logrado esas metas sino lo que viene las próximas metas que vienen 5 millones en este próximo año de cara al año 2019 2021 perdón sí vamos rumbo a las 3 millones de viviendas que deben estar listas para finales del año 2019 es un reto un reto que se ha planteado nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y ahorita tenemos con la genialidad de nuestro gobierno de nuestro gobierno y de nuestro presidente obrero la inversión en petro que ya comienza a ser un hecho un hecho que se viene pues potenciando la gran misión vivienda Venezuela que va a ponerse ahorita en marcha con empresarios privados y empresarios patriotas que van a apostar pues a ese a esa gran genialidad de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro inclusive ahí en en el estado Miranda anunció 20 millones de petro más de 1200 millones de dólares para potenciar todo lo que tiene que ver pues la revolución bolivariana y bueno y termino Mario en decir de que no solamente es el tema de hacer crítica de manera individual de alguna gestión dentro de nuestro gobierno o de aquellos que apuestan al fracaso de Venezuela nosotros tenemos que revisar internamente cuál es el verdadero papel del liderazgo que cada uno de nosotros tiene porque eso eso es lo que va a permitir la moral de nuestros trabajadores la moral de nuestro pueblo o sea lo que hagamos con las manos y de qué manera lo hacemos o sea yo creo que ahí también tenemos que aplicarnos las tres R revisión rectificación y reimpulso porque ese es verdaderamente el reto y ese es el llamado que nos ha hecho nuestro presidente obrero Nicolás Maduro aunque parezca algo cómico nosotros tenemos que ver y partir desde un punto de darle pues participación ya de manera orgánica de manera organizada a la juventud a la juventud preparar formar organizar porque esa es una tarea fundamental en los años que vienen para poder combatir para poderle ganar esta batalla al imperio norteamericano debemos tener una clase obrera preparada no solamente para la defensa de nuestra patria sino para defender nuestras empresas para defender nuestra producción nacional porque es de ahí que nos vamos a sostener y por eso es que el presidente ha dicho basta de rentismo petrolero vamos a prepararnos vamos a la Venezuela potencia y por eso es la expo Venezuela potencia del año 2018 ahí se ve un logro histórico de lo que le viene a Venezuela en los próximos años y ahí es donde nosotros nos jugamos con nuestro presidente y con nuestro gobierno que una clase obrera en esos niveles con esas capacidades nosotros creemos que en los próximos años que vienen vamos a darle mayor suma de felicidad a nuestro pueblo eso Mario el papel de la clase obrera gracias a la revolución bolivariana es un papel más allá que el reivindicativo político nosotros como lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro debemos ir a las catacumbas para decirle a nuestro trabajador primero a moralizarlo a no perder la esperanza por nuestro proyecto bolivariano que hay dos modelos nuestro proyecto bolivariano socialista que es para todos y todas los venezolanos y el proyecto neoliberal del Fondo Monetario Internacional y cuando yo digo esto Mario tenemos que moralizar repolitizar reunificar a nuestra clase obrera que teníamos y que teníamos antes en el gobierno de la cuarta república y que tenemos pero también debemos pasar a una nueva etapa de la revolución bolivariana como clase obrera nosotros tenemos que con conciencia con formación tomar el verdadero empoderamiento de algunas estructuras burocráticas que existen en la administración pública y eso tenemos que decirlo con fragués pero no una denuncia y dejarla en el aire para que la derecha la tome no si aquel presidente aquel ministro que no esté haciendo su trabajo nosotros como una central seria tenemos que denunciar perdón Edison rapidito porque ellos no han hablado nada de la operación manual de papel porque ellos son ellos son los que están metidos en eso en destruir tratar de derrotar nuestra revolución bolivariana por eso nosotros Mario y lo hemos demostrado la clase obrera de Venezuela está con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro está con la revolución bolivariana ellos han tratado de penetrar y de comprar conciencia en algunos sectores de los trabajadores se metieron por la salud con los trabajadores se metieron por el sector transporte se han metido por las distintas y diversas pensando que iban a rehuir como lo que pasó en el año 2002 y no han podido por eso ya la clase obrera determinó cuál es el verdadero enemigo y por eso nosotros debemos decirle al presidente Nicolás Maduro presidente usted confía en una clase obrera que nosotros este 20 de mayo desde los puestos de trabajo desde nuestras comunidades desde la esquina desde el patio desde la estación desde el terminal vamos a lograr esos 10 millones de votos porque ahí es donde nosotros le vamos a decir al imperio norteamericano a la unión europea al gobierno de santo que aquí mandamos los venezolanos nosotros somos libres soberanos e independientes en Venezuela gobernamos los venezolanos en Venezuela gobierna nuestra constitución de la república no va a venir ningún imperio a querernos venir a ver como el patio trasero como lo hicieron en la cuarta república Mario Francisco como es como dicen que las elecciones son solamente buenas para la derecha cuando ellos ganan cuando ganan cuando ganan cuando pierden la política de la situación en la que nos encontramos yo he visto lo estamos viendo al principio de tu programa cuando vimos la concentración de Maturín pero es que no ha habido una hermano no ha habido una donde no esté el pueblo desplegado en las calles y el resultado del ensayo del domingo fue el preludio de los que vienen para el 20 de mayo hermano entonces nosotros no debemos primero no debemos bajar la guardia hay que seguir elevando los niveles de organización sistematizarlo para que todo el mundo sepa cómo es que nos vamos a mover mira aquí está esta otra cosita esto que tenemos aquí otra herramienta tecnológica de primera categoría para asegurar un gran triunfo y una gran participación el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela si cada uno de los 6 millones que estamos carnetizados llevamos a otro más que no sea el Partido Socialista Unido de Venezuela puede ser el PPT de Podemos de UPV de Tupamar que llevemos a uno más o que no sea de ningún partido político la gran labor que está haciendo por ejemplo somos Venezuela la compatriota bolivariana y colega constituyente presidenta de la asamblea nacional soberana magnífica y potenciaria del cielo lo viene Rodríguez con unos autobuses que anda recorriendo el país recorriendo el país y estando ahí al lado de la gente y también sintiendo de cerquita cómo es que la gente bueno está yo estoy definitivamente convencido de que el pueblo venezolano sabe que la única alternativa que tenemos para lograr la emancipación definitiva y la victoria categórica en el marco de la guerra económica es votar por el presidente Nicolás Maduro Moro no va a venir ningún candidato del Fondo Monetario Internacional aquí a aplicar medidas que vayan en favor del pueblo todo lo contrario si eso llegara a suceder ya sabemos lo que pasa ¿por qué lo sabemos? bueno vean para Argentina vean para Brasil vean para cualquier recordemos aquí pues sin ir muy lejos aquí mismo recordemos aquí lo que pasaba durante los gobiernos de la llamada de la llamada cuarta república entonces sobre todas estas cosas nosotros estamos listos para vencer sobre todas estas cosas nosotros estamos listos para ir a votar por el candidato de la clase obrera venezolana por nuestro hermano Nicolás Maduro Moro y ellos los que posiblemente después del 21 Francisco después del 21 nosotros tenemos que seguir en la calle activados listos prestos para defender porque la complicación y los procesos de los cuales han sido acuérdate que ellos van a intensificar en el momento que vean la victoria van a intensificar pero por eso es que lo importante es que hay una victoria contundente porque si aquí nosotros le damos al presidente Maduro más de 10 millones de votos y cumplimos el compromiso que hicimos con Chávez en alguna oportunidad que no se pudo nosotros vamos a silenciar las bocas no solamente de los que están aquí primero van a quedar así sino de la abuela porque cómo van a salir las llamadas potencias defensoras de las libertades y de la democracia a oponerse a esa tremenda participación que está planteada para el 20 de mayo entonces bueno pero van a mutar yo no tengo ninguna duda ellos van a mutar acuérdate cómo han venido mutando aquí han ensayado de todo y nada les ha dado resultado el pueblo de Bolívar el pueblo de Chávez se ha puesto por encima de todas las dificultades y nos pondremos también por encima de esto nosotros somos como decimos los llaneros del tamaño del compromiso que se nos presenta y eso está probado ahora vamos a después del 21 a pasar a la ofensiva a pasar a la ofensiva lo ha dicho el presidente Maduro bueno aquí se acabó el tema de los apellidotes de los grupos económicos de todas estas cosas o se ponen del lado de la patria o se enfrentarán contra los patriotas que somos mayoría y que vamos a echar este país adelante para garantizarle el futuro a las nuevas generaciones a nuestros hijos a nuestras hijas que bien ganado se lo tienen porque además estamos en un país que Dios lo ha bendecido con grandísimas riquezas y que nosotros tenemos el deber de cuidar y de defender y son riquezas y riquezas el presidente Nicolás Maduro lo dijo en el poliedro una vez ganando las elecciones va a llamar un gran diálogo donde ya en República Dominicana dijo un diálogo que más democracia quieren esos sectores llamo a los empresarios llamo más de 400 veces allá donde firmaron acuerdos ellos y después los escondieron y lo negaron el presidente Nicolás Maduro hace un año primero de mayo recuerda cuando llamó a la Asamblea Nacional Constituyente que lo hizo un primero de mayo él dijo el primer objetivo es garantizar la paz ahorita esta elección para nosotros es ¿cuál es nuestro verdadero objetivo? derrotar esa guerra económica para nosotros ir hacia un modelo productivo para todos y todas las venezolanas pero derrotando la guerra económica también es derrotando el imperio porque ya aquí no hay una oposición la oposición le pregunta es ¿cuál es la agenda Donald Trump? acaban de cobrar 21 millones de dólares bueno pero para irlo a disfrutar pero ¿por qué más pese el vicepresidente Mario? malponiendo a la república él dice 12 millones 21 millones 21 millones ¿por qué? si en verdad quiere ayudar no nos desbloquear los 1200 millones de dólares que nos tiene que son nuestros los venezolanos es una pendejada de estos que quieren cambiar 21 millones de dólares por 1200 que son de nosotros los venezolanos lo que pasa es que esos 21 millones de dólares le van a su bolsillito a la derecha correcto ahí le vas a la derecha le da su bolsillito bueno ya estamos llegando al final una reflexión de todos ustedes dirigida hacia el 20 movilización popular movilización de la clase obrera movilización de todo el pueblo para la gran victoria Diva bueno realmente la reflexión final es que la clase obrera las mujeres los hombres estemos conscientes de que la batalla del 20 de mayo no es solo una elección es un combate directo contra el imperio aquí nosotros estamos demostrándole al mundo entero en el marco de este llamado que hacía Chávez de la quinta internacional de que una nación norteamericana la nación norteamericana con todo su poderío pretende aniquilar una pequeña pero gran nación llena de espíritu bolivariano revolucionario y esa derrota del 20 de mayo va a ser una muestra de esperanza para el mundo nuestro modelo es un ejemplo de esperanza para el mundo porque va a la mano de la clase obrera con nuestro presidente obrero Mercedes que haciéndole un llamado a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de que tenemos que estar allí al frente como siempre como la gente como somos los venezolanos y las venezolanas gente luchadora gente vencedora y que cuente el presidente Nicolás Maduro que todos los trabajadores y todas las trabajadoras vamos a estar allí al frente acompañándolo como siempre hemos hecho los trabajadores allí acompañando para que siga venciendo y que siga Venezuela como debe ser próspera con un país tan bello como nos dejó nuestros libertadores como nos dejó Chávez y por eso hoy más que nunca le decimos aquí estamos nosotros la clase obrera la clase obrera que siempre va a estar al frente de todas las batallas y todas las luchas gracias Mercedes Marco Tulio si bueno la gran reflexión y es el la convocatoria que hacemos nosotros poner en práctica todo ese trabajo de despliegue que hemos tenido nosotros desde la central bolivariana con el acompañamiento de nuestro jefe de campaña de la clase obrera Francisco Torrealba todos los sectores que hemos juramentado nuestros comandos de campaña en todos los sectores los comanditos de campaña en todas las fábricas empresas obras espacios de trabajo donde ha habido un trabajador ahí hemos tenido nosotros el roce directo con nuestro pueblo trabajador para ese gran compromiso ya a partir de las 4 de la mañana ya salir a organizarnos para ayudar a aquel que no puede aquel que no se puede trasladar al punto de votación y nosotros cooperar ayudar de manera colectiva de manera integral desde los sindicatos desde nuestras bases de todas las formas de organización que tienen los trabajadores esa es la tarea fundamental no podemos caer en triunfalismo tenemos que ganar con la gran mayoría de los votos que se requieren sobrepasando los 10 millones de votos para que entonces nuestro pueblo esté tranquilo que está garantizada la tranquilidad y la paz de nuestro pueblo eso aquí el llamado Mario es a votar por la patria a votar por la soberanía a votar por la independencia y a votar por todos los logros alcanzados y por nuestro proyecto bolivariano que éramos y que tenemos ahorita ya nosotros sabemos cuál es el ganador nuestro candidato nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ya es el ganador ya él ganó las elecciones nosotros lo que tenemos es que prepararnos para los coletazos los coletazos que el imperio norteamericano va a querer venir a jitar pero nosotros aquí el llamado ese día es estar en las calles estar en las empresas estar en todos los servicios públicos porque como decía nuestro presidente Nicolás Maduro nosotros ahora sí vamos a salir y como siempre lo hemos hecho a defender nuestra revolución y en el terreno que ellos quieran nosotros vamos a estar ahí Mario eso sí te lo vamos a garantizar pero ahora va el te puedo decir más o menos camarada bolivariano marxista leninista presidente de la comisión de trabajadores de la plenipotenciaria asamblea nacional constituyente gracias francisco torrealba gracias compatriota bolivariano colega constituyente ¿sabes quién goza un pollero? el presidente de la república cuando yo lo saludo así también sí compatriota bolivariano trabajador presidente comandante en jefe y ahí cuando yo estoy terminando se caga la risa bueno mira yo quiero decirte aprovechar estos minutos nada más para repasar líneas de acción estratégica hay que consolidar la conformación de los comandos de base de la clase obrera en cada entidad de trabajo debe haber un comando de campaña de la clase obrera y el que se organice debe usar la etiqueta numeral clase obrera resteada con maduro esa es la que se definió con la cual nos hemos desplegado en todo el territorio nacional ya están conformados los comandos estadales están conformados los comandos municipales están conformados los comandos sectoriales y nosotros necesitamos sistematizar toda esta información el compañero Carlos López que es el jefe del puesto de comando que no pudo estar aquí hoy porque anda por el territorio nacional chequeando personalmente comando por comando que no nos estén metiendo gato por liebre nosotros sabemos que ustedes son gente seria los que son parte del comando de la clase obrera venezolana pero necesitamos echar el remate para que gane el presidente Maduro hay que ir a votar el 20 de mayo y después que gane el presidente Maduro el 20 de mayo hay que defender esa victoria entonces no hay sino llamado a mantenerse alerta a mantenerse el combate a mantenerse en las calles y repito a asegurarnos de que todas y todos vayamos a votar las actividades continúan en todos los sectores mañana las mujeres los de la construcción los del transporte los de la electricidad los de la educación los de la salud todos y todos PDVSA PDVSA tiene un gran acto el viernes ojo yo saludo a Will Raquel él tenía que haber venido hoy pero estaba está en compromiso anda en esto también anda en esto también en el despliegue entonces nuestros hermanos y hermanas de la clase obrera que tenemos que ser conscientes de la carga histórica que ha puesto la revolución sobre nuestros hombros somos millones de trabajadores y trabajadoras si estos millones de trabajadores y trabajadoras salimos como estamos convocados a dar el paso al frente la revolución saldrá consolidada y victoriosa esa es la tareita que nosotros tenemos para el 20 de mayo y para los días posteriores después de la victoria defender el triunfo y mantenernos en las calles desplegadas y vamos a estar en movimiento todos estos días permanentemente tenías una invitación sí Mario que mañana tenemos un acto con nuestra alcaldesa Erika Farías ahí en Plaza Venezuela los transportistas acá de Caracas para reafirmar nuestro candidato presidente Nicolás Maduro a las 2 de la tarde mañana en Plaza Venezuela ahí al frente el CNE de Plaza Venezuela por cierto que han estado algunos transportistas algunos los han tocado Mario ya tenemos la información en el junquito no había transporte hoy y le va a caer la operación Tum Tum en esos estacionamientos hay una cosa que quiero dejar una de las mías aquí un carajo de estos que les han entregado taxi les han entregado autobús y todo eso es que quitárselo y punto el que conspire contra la patria compadre es que quitárselo yo si lo digo yo lo digo así con toda la ley yo también el que no la debe no la tenga yo si lo digo claro o sea una persona a la que se le entrega para servirle al pueblo en un servicio tan vital como es el transporte y que allá lo que hicieron hoy por ejemplo en Junquito que pusieron a la gente a caminar y nos mirábamos a ubicarlo y que a pesar de una guerra económica y que a pesar de una guerra económica Mario se viene atendiendo con los aceites con los cauchos con las baterías los insumos ah pero los han tocado ya nosotros con el ministro Carlos Osorio hoy reunió con Erika Faria vamos a hacer una estrategia en los estacionamientos los autobuses que fueron dados por la misión transporte que estén guardados los vamos a sacar por gruida y dáselo al pueblo el pueblo organizado porque ya no podemos seguir en ese boicot que tienen algunos transportistas porque hay que decirlo así para la gente viene a la gente organizada utilizando los camiones de gas para transportarse pero eso no debe ser te fijas que es lo que estamos hablando o sea ya ya nosotros pasamos a un nivel en donde la la conspiración el sabotaje es traición es traición y punto igualito igualito el presidente no acaba de incrementar el salario de dos millones y medio y te viene y te coloca el pollo a cinco millones tiene que ir preso el pollero y el que el que cría los pollos que es el que comienza desde ahí y punto así es que le siga el boicot mañana tenemos mujeres trabajadoras en el ministerio de educación con María Blanca y Francisco que va a venir con nosotros ministerio de pueblos indígenas pueblos indígenas desplegar hay algún tipo de reunión por ahí síganle síganle muchas gracias a todos los camaradas de la clase obrera no es la primera de la clase obrera no es la primera vez que yo hago con los crasores heróitas no no ya te de esa cosa bueno no no es que estamos montados a veces con el ministro Juan Arias sobre todo con las empresas que también le hacemos un llamado para la movilización total el país tiene que movilizarse el día 20 de tal manera coja mano que los conspiradores y que el mismísimo Trump se cague a sí mismo cuando vea tal movilización popular que diga ¿cómo hacemos? que queden que queden que queden como decía como decía el comandante Chávez que decía que el comandante Chávez se le cayó la cédula que queden como con Doritos plop chao nos vemos el sábado por la paz y por la gloria por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente